perfecto vamos con el segundo vídeo de esta serie que si está buenísima ya los clientes ya están haciendo cola y hasta los trajeron los platitos gracias a dios ahí que bueno vamos a ir con el segundo vídeo de esta serie en el botas el chapín ah si ahí vamos a pedirle su gusto ya mamá trajo también calito donde están tus platitos vamos a verlos vamos a verlos pues ahí está mire ve ya calito ya trajo su platito ahí échenle calito antes del tiempo para que ya van a terminar si no te vas a querer ahorita calito o vas a esperar que se enlaje un poquitillo porque si está caliente es ustedes ahí lo van a pueden chequear ve ahí está eso que sí que sirve lo caliente miren cómo se miran esas plataninas deliciosas se miran ya de repente vamos a mandar hacer una propaganda de quién es que quiere plataninas en bolsita se lo vamos aunque sale lo vamos a dar para que no lo sienta muy caro porque si lo vamos a dar muy carito ahí no creo que no vamos a vender nada no lo van a querer en que se lo lleve a la casa no lo van a querer déme la tenaza a Dali si no no está sirviendo va a esperar va a esperar mi hijo no ya querés va a andar con tu mamita que te eche yo le dije que le diera a la Dali y él salió huyendo despacio y que se espere y tu galito dice que le va a dar dale dos tres gananitos ahí para que se quede contento de así él se va a sentar a comer por ahí porque si no a él se le va a caer la piel y la hiel dijo mi va a caer o se le va se le va a caer dice se le va a reventar o se le va a reventar ahhh vas a esperar mi hijo va a esperar ese cabezón chin chin y quien te quito el pelo el Marvín ah el Marvín el Marvín y quien es el Marvín parate pey te voy a ver ay ay que dónde está el Marvín allá allá mire pey le quitaban el pelo allá le quitaban el pelo ya estuvo yo quedo gracias que bueno entonces quedo quedo vamos a sacar y nos vamos a decidir a ya los últimos va a comerlos y después nos vamos a tirar a vender a comer a lo que sale hay que mandar a Carlos a fresar un poco para que salga siquiera para las tortillas así vamos a sacar un poquitillo ahí unos cinco o seis platillos y bolsitas unas diez o quince lo que salga y después nos vamos a yo voy a esperar va a esperar va está bueno espere porque así van a comer todos juntos yo digo que vamos a hacer un poco de fresco a ver que vamos a tomar yo me voy a tomar acá está bueno entonces vamos a ir a traer un padrino o como dijo la Lila este un un bix un bix un bix un bix ya arde ya está la armonía ya está la armonía que quiere las piedras más luego y le hace falta las piedras dice a le hace falta las piedras es cierto que bueno entonces que le haga falta las piedras que es se va a caer si se mira va pero no se cae ahí está mi mamá ve ya ella ya es la nueva soberana del canal porque ella la anda caíca la andamos para arriba la andamos ahí para arriba paseando la que dice yo me quiero ir pues no se va con nosotros entonces anda ahí con nosotros paseando un poco cuando se puede porque ponganle que cuando no podemos porque cuesta un poquitillo otro que está lloviendo demasiado también y los caminos vieran como se ponen, se ponen feísimos y no vaya a ser que pase otra cosa, mejor que se quede en la casita, no es que uno no quiera llevar mejor la dejamos descansar ahí porque ponganle que si, un golpe ya si no tan fácil uno aguanta ponganle porque ya las calles están demasiado en los sitios usted vieras como está ay dios mi gana de entrar en esos sitios porque huele va rico huele, entonces deliciosa se ve miren ahí están las dos damas de la nación jajajaja ah de vera va, yo digo que a esos que ven en platanina digo que les trae cuenta porque tres vean chequense ahí como salieron pura platanina nada que pura platanina ella es platanina jajajaja este carlo da es pura platanina es pura platanina es pura platanina no hombre ya viene con la duda no no fíjate que lo que yo si lo que pasa es que lo hacen en bastantes si uno pero también tienen peroles tienen sus trastos si sus trastos para hacerlo es como hacer el chicharrón digo yo porque porque hacen en cantidad ajá en negocios tienen que estar preparados ajá tiene que estar bien preparadito ahí porque eso es lo que pasa porque ponganle que se están haciendo por poquito también todo se echa moscas uno y ajá si y no hacen nada uno así sencillo ponganle que esas personas que hacen pero ya por unas cinco mil bolsitas a veces al día porque si lo hacen porque no no lo venden dijo pero yo digo que van a sacar el sartén también va ajá ya está si porque si no se van a estar quemando pues si ahí ellos ponganle que hacen como el chicharróncito de cochinillo dijo para que lo meneen y lo meneen y no se quema mucho y con buenas paletas o verdad que así de mamá o o tienen yo digo que es paletas paletas lo que ellos usan porque no creo yo ellos que no creo yo ellos que como les dije yo tienen tenedor o algo o sea es paleta la que ellos utilizan ajá están bien que? bien que? ajá están bien miren ya terminamos gracias a Dios ya terminamos de hacer ya lo dejamos ya lo dejamos están calientes despacito entonces que se enfríen un poco ahí bueno nos venimos para acá gente gente hermosa porque allá nos afecta un poquito el sol ya lo pueden ver a veces lo podían ver ustedes que si nos afecta un poco el sol pero nos venimos para acá aquí nos vamos a disfrutar eso el sol ya está fuerte se miren lo blanco pues ajajaja ajajajajaja bueno ya ahí apliquen la que la salita no sé que asbah no se que más lo están emprendiendo ahí violation chile chile no lleva mas ah si no pero eso no küçük chile mas todo así aquí hay azúcar ah la azúcar también y también hayена es que hay platanitas con azúcar y platanitas con azúcar Entonces ahí depende del gusto de uno, si no se le va a echar, yo voy a repartir el bix. Hasta hoy nos vamos a echar un padrino, un yumbis para que ustedes vean que no tomamos mucha agua, para que es malo también ustedes, mucho dulce, es demasiado dulce dijo y no va a hacer que parezcamos diabéticos. Gracias a Dios, mi mamá nos acompaña como nos decía ahí, que ella ya quiere andar con nosotros. Está bueno, la vamos a andar cuando podamos, porque tampoco la vamos a caer abajo del agua, que se puede enfermar. Ahorita que no está lloviendo, la andamos cargando y de ahí, de repente la llevamos, pero como caeradita el agua no avisa cuándo y qué hora va a llover, ahí Darila está repartiendo ya las deliciosas plataninas, calditos aquí se las está saboreando, miren ustedes. Está rico mi hijo, mira bebé, está rico, ya vieron ahí está su platito caldito, puro azucayo, para que vean, chequeen un poco ahí, que si están repartiendo ahí, se destina también el agua, ahí le van a dar su platito. Siéntese mamá, van a tres sillas, voy a tres sillas allá adentro para que, ah no, pero ahí siéntese, Allá hay dos desentados ya, ah le van a echar azúcar, a ver si es el que hace, si no vamos a traer más. Para la cara, miren ahí mi mamá con azúcar, le gusta, y a mí no mucho me gusta con azúcar, Sí va, poquito, y a Celestina como le gusta, le gusta con azúcar. Sí, ahí le voy a echar salita. Ah salita. O sea que no se ha decidido va. No se ha decidido, si le va a echar azúcar, le va a echar salita. Hay plataninas de azúcar y hay plataninas con cal. Ajá, y hay unas también unas plataninas no se que día de esto yo, 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 yo la vi. Y en cal y en el sur la logre, y en la parte hay corbatas también. Ah eso es aparte. Ah eso es aparte. Esa es aparte. Y en macina también las corbatas. Eso es aparte. Y los churros. Ajá. Para entonces las corbatas compren un paracargos y que anden ahí. Sí, ajá, que los anden ahí, me los voy a comer a cada rato pescuezo yo. Ajá. Miren pues ahí. No, sí, ahí sí. También no quédese plataninas así con miel encima. Pero vale cinco. Ajá. ¿Lo ha visto usted mamá? Sí. Lo ha visto. Sí, hay de todo un poquito. Miren ahí ellos están ya disfrutando. Yo estoy acá atrás de cámara. Ahí vamos a acercar a la mesa ratito. Que dejemos el video por acá. Vamos a sentar a comer. Ellos ya están por lo mismo. Así es. Ustedes se siente bien delicioso. Ajá. Si ustedes desean hacer pues ya les dimos la receta. Ajá. Se lo pueden comer con azúcar o con salas plataninas. O con miel. O con miel. O porque yo también he visto que algunos que lo comen como si le dijera yo así con frijolito colado. Ajá. También. También. Lo ocupan en varias formas. Menos con limón, ¿verdad? Ah no, con limón no. Porque yo creo que... No, yo creo que el limón creo que los hace que se aguaren creo yo. Sí. Por el líquido. Por el líquido. Como el limón es fuerte, pónganle así. Truenan en los dientes. Ah, sí. Están bien tostaditas. Bien tostados. Por eso se le llaman platanina. Por eso se le llaman platanina. Jajaja. Jajaja. Uh. No, ahí le estamos ahí mostrando un poquitillo. Dijo porque sí. Es bueno para que. Ahí Celestina ya le dio la receta con Dalila. Ajá. Hay que hacerlo verde. Verde. No se les olvide verde. Pero fíjate que tal vez. Esta porque como traía un poco madurante ya. Entonces ni modo vaya está algo amarillito. Ajá. Pero viéndolo cortar así directamente a la mata. Sería mejor. Excelente. Sería mejor. Ajá. Sería mejor pues porque saldría mejor así. Más verde. Ah. Más que todos. Más verdecitos salen más tostaditos. Exactamente. Qué bueno entonces. Más crujiente. Más crujiente. Qué bueno entonces. Sí. Ahí mi mamá también. Es azúcar. Para comer platanina tiene que tener buenas muelas uno. Sí. Es cierto. Mi mamá mejor prefirió echarle azúcar. No sal así es su gusto. Yo no le eché nada. No. Solo estoy diciendo que le voy a echar sal y no le eché nada. No le eché. No le eché. Al final que así va a pasar que le voy a echar, le voy a echar. Y cuando ella siente ya no va a tener nada y no le voy a echar nada. O sea que el plátano trae su saborcito también bien delicioso. Como que si no hay tanto que. Echarle. Ajá. No hay que echarle nada de los ingredientes porque es el mismo de su sabor. Es cierto. Ajá. El mismo da su saborcito y con otro poquitillo que uno le echa ahí. Pero ni aún no lleva tanto ustedes. No llevan tanto porque. Es cierto. Solo es el aceite. Ajá. El aceitillo. Las alitas si ustedes gustan. Si no. Póngale que el azúcar o lo que ustedes. Tillo de azúcar. Ah ese poquitillo que tenemos ahí. Si quieren ahí le pueden echar lo que ustedes gustan. Bueno. Nos vamos a ir despidiendo de este video gente hermosa. Solo videito de estos. Nos vemos hasta una próxima. Chau. Chau. Chau.